¿Cómo se obtienen los momentos de una variable aleatoria a partir de su función característica? La respuesta es el contenido del siguiente resultado. Si x es una variable aleatoria con enésimo momento finito, entonces la enésima derivada de su función característica evaluada en t igual a cero es igual a i a la n por la esperanza de x a la n. En esta demostración usaremos el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Consideremos entonces el caso n igual a 1 y calculemos la primera derivada. Tenemos que 1 entre h para cualquier h positiva por phi de t más h menos phi de t es igual a 1 entre h, la esperanza de e a la i tx por e a la i hx. Así es como se puede escribir phi de t más h menos e a la i tx. Y esto es igual a la esperanza de e a la i tx que multiplica a e a la i hx menos 1 sobre h. Aquí tenemos que tomar el límite cuando h tiende a 0 y para ello vamos a hacer las siguientes observaciones. Primero tenemos que el límite de esta variable aleatoria cuando h tiende a 0 aquí tenemos e a la i tx que multiplica a e a la i hx menos 1 entre h es igual a e a la i tx por ix. Y este límite es en el sentido puntual. Además tenemos la siguiente estimación. Tenemos que la norma de e a la i tx por e a la i hx menos 1 entre h es menor o igual a la norma de e a la i hx menos 1 sobre h. Y esto se puede escribir como la siguiente integral. Esto es 1 entre h afuera de la integral de 0 a h de i por x por la exponencial de i s x de s. Y esto a su vez es menor o igual que 1 entre h por valor absoluto de x por la integral de 0 a h de la norma de e a la i s x que es 1 de s. Y entonces esto se reduce a el valor absoluto de x. Estas observaciones garantizan que al tomar el límite cuando h tiende a 0 en esta expresión podamos intercambiar el límite con la esperanza. Entonces tenemos que la derivada respecto de t de phi de t es el límite cuando h tiende a 0 de 1 entre h por e a la i tx de t más h menos phi de t. Y entonces esto se puede escribir como el límite cuando h tiende a 0 de la esperanza de 1 entre h por e a la i tx que multiplica a e a la i h x menos 1. Por el teorema de convergencia dominado a Delebeck podemos intercambiar aquí el límite con la esperanza. Y entonces por lo visto antes esto es igual a la esperanza de i por x por e a la i tx. De manera similar se puede demostrar el siguiente resultado. Tenemos que la derivada enésima de phi de t es igual a la esperanza de i por x a la n por la exponencial de i tx. Evaluando en t igual a 0 tenemos lo siguiente Entonces esta derivada evaluada en t igual a 0 se puede escribir como el límite cuando t tiende a 0 de la esperanza de esta variable aleatoria i x a la n la exponencial de i tx Aquí nuevamente nos gustaría intercambiar el límite con la esperanza y usaremos por segunda vez el teorema de convergencia dominada Delebeck Primero observamos que el límite cuando t tiende a 0 de esta variable aleatoria i x a la n por la exponencial de i tx es igual a i x a la n puntualmente y además observamos que la norma de esta variable aleatoria i x a la n la exponencial de i tx es menor o igual a la norma o valor absoluto de x en este caso a la enésima potencia lo cual tiene esperanza finita por hipótesis por lo tanto al intercambiar esperanza con límite tenemos que la enésima derivada de fi de t evaluada en t igual a 0 es igual a la esperanza de límite que es i x a la n y esto es igual a i a la n por el enésimo momento de x esto concluye la demostración veamos ahora un ejemplo supongamos que x es una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro lambda entonces su función característica phi de t es igual a lambda entre lambda menos i t que se puede escribir como lambda por lambda menos i t a la menos 1 entonces se puede demostrar que la enésima derivada de phi de t es igual a lambda veces menos 1 a la n por n por n factorial menos i a la n por lambda menos it a la menos n menos 1 por lo tanto la evaluación en t igual a 0 produce el siguiente resultado esto es igual a y a la n por n factorial entre lambda a la n este término es el enésimo momento es el enésimo momento de x observe que el resultado anterior no establece que la enésima derivada de la función característica evaluada en 0 produce el enésimo momento de la variable aleatoria es necesario saber de antemano que este enésimo momento es finito para concluir vamos a mencionar el siguiente corolario suponiendo nuevamente que x tiene enésimo momento finito la serie de Taylor alrededor del 0 y hasta el término n de la función característica adquiere esta expresión esto es consecuencia de la proposición anterior en donde el residuo de la serie se ha escrito como el término o pequeña de valor absoluto de t a la n esta expansión nos será de utilidad más adelante con esto concluimos la sección